Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Perfiles Estimados amigos, bienvenidos. Una vez más les saludamos de manera muy cordial a cada uno de ustedes, estimados amigos y amigas que nos acompañan en nuestro programa Perfiles. Nos juntamos nuevamente para poder dialogar sobre educación y en el día de hoy vamos a conocer un establecimiento educacional, un establecimiento rural de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Se trata de la Escuela San Miguel de Quintrilpe. Para eso tenemos invitados en el día de hoy a dos personas, a tres en realidad, pero en la primera parte nos van a acompañar nuestras invitadas. Aquí es la directora, la señora María Cecilia Espinoza Iturra. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarles. También nos acompaña don Guillermo Andrés Bravo Villa. Él es el jefe de la unidad técnica pedagógica de esta escuela. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto saludarles igual. Igualmente. La Escuela San Miguel de Quintrilpe es un establecimiento de la Fundación del Magisterio de la Araucanía y queremos saber dónde está ubicada y algo de la historia. Y para eso la señora María Cecilia nos va a contar algunos detalles. Por de pronto, ¿cuánto tiempo lleva usted ahí en ese colegio, señora María Cecilia? Nueve años. Nueve. Nueve años. Pero la escuela tiene más años, me parece. Sí, yo le voy a contar más adelante la historia, algo que yo ya me he interiorizado sobre lo que es la Escuela San Miguel de Quintrilpe. Pero primero que todo, agradecer a Dios por estar aquí y agradecer a la Fundación Magisterio de la Araucanía por darles esta oportunidad de difundir lo que hacemos en nuestro establecimiento. Así es. También dar un saludo hoy día al Día de las Madres. Hoy día celebra el Día de las Madres. Así es, pues. A todas las mamás. Así que el privilegio de estar hoy día grabando y orgulloso también de la escuela que represento. Muy bien, pues. Señora María Cecilia, ¿cuántos años tiene esta escuela? ¿Cuánto tiempo y en qué parte está ubicada San Miguel de Quintrilpe? Bueno, yo me voy a remontar un poco la historia, lo que yo he conocido, porque yo, como le dije, del 2007 que integro la escuela, que estoy encargada del establecimiento. Antiguamente la escuela no funcionaba en el lugar que está. Me han comentado profesores apoderados que funcionaba en un lugar aledaño al establecimiento con una profesora unidocente llamada Julia. Ella trabajaba con dos o tres profesores. Desde el año más o menos 86, por ahí, la escuela está ubicada en el recinto la comunidad Juan II Mariluán. ¿Y en qué sector está ubicada? ¿Acerca de qué ciudad, por ejemplo? De Temuco, a 22 kilómetros de Temuco y a 17 kilómetros de la comuna de Vilcum. Ya, o sea, está hacia el sector norte de la Araucanía, de alguna forma. Hacia el sector norte de la Araucanía. Cerca de Piñalelbú, me parece, ¿verdad? Cerca de Piñalelbú. Ya. Y dentro de esta historia del establecimiento, ¿cuántos años tiene ese detalle? Más o menos la escuela tendría como unos 70 años, aproximadamente. Ya. ¿Y del año 80 y tanto que está ubicada en ese lugar? Sí, porque la profesora más antigua que permanece con nosotros, que es la señora Rita, me mencionaba esos detalles. Ella es conocedora un poco de la historia. De la historia de la escuela. Señora Cecilia, ¿y hoy día con cuánta gente está trabajando en el establecimiento? ¿Cuántos alumnos tienen hoy día? Bueno, nuestra escuela tiene actualmente 107 alumnos de origen mapuche. ¿100%? Un 98,9% de alumnos de origen mapuche. Ya. Como le contaba, inserta en una reducción indígena, con identidad propia, interculturalidad. Por eso también le pedí al profesor intercultural que me acompañe para que él más tarde les cuente algo también. De su trabajo, claro. Cuál es el trabajo que nosotros hacemos en la escuela. Hoy día con esos 100 y tantos alumnos, ¿cuántos profesores asistentes le acompañan? Tenemos 10 profesores de habla, 6 asistentes de la educación, donde tenemos fonoaudiólogo, psicólogo, 2 manipuladoras de alimentos y 2 auxiliares de servicio. Esa es nuestra planta docente. Una buena cantidad de personas que trabajan para atender a estos más de 100 niños. Y ahí entra al trabajo de Guillermo, profesor joven, ¿verdad Guillermo todavía? ¿Cuánto tiempo trabajando ya? En la escuela de San Miguel voy para mi sexto año. Sexto año. Pero la institución llevo 8, voy para los 9. Ya, o sea, después de 2 o 3 años te fuiste a San Miguel de Quinchilpe y hoy es el jefe de la unidad técnica pedagógica. Cuéntanos algo de la labor que ustedes realizan ahí, por ejemplo, todo el quehacer educativo, cómo están trabajando. Y como dice la profesora, ¿verdad la directora? Están insertos en una comunidad mapuche indígena que también tiene su sello especial. Sí, por supuesto, los sellos son de vital importancia en nuestro proyecto educativo. Tenemos tres sellos distintivos. Lo primero es que somos una escuela intercultural, donde respetamos e integramos a toda nuestra comunidad y a todos los estudiantes que pertenecen a nuestra escuela. También somos una escuela que quiere entregar aprendizajes de calidad y una escuela equitativa e inclusiva. Esos son nuestros principales sellos, ya orientados siempre a la parte valórica, en respuesta y vinculada directamente con el proyecto educativo de la institución, de la Fundación del Magisterio. Ustedes tienen ahí logros que se pueden ir destacando en el tiempo. Por ejemplo, en el aspecto pedagógico, cuéntanos algo. ¿Cómo les ha ido en las evaluaciones, por ejemplo? Bueno, mira, la Escuela San Miguel de Quintelpe ha tenido una mejora en los últimos años en los resultados. Simse ha sido no tan significativa, pero va en aumento, va en alza. Para eso nosotros tenemos profesionales especialistas, y eso es un logro, porque antes no había profesionales especialistas en las disciplinas de las distintas asignaturas. Ya desde el año 2011 que contamos con profesionales y profesores especialistas en todas las asignaturas, lo cual ha permitido que haya una mejora en los resultados, y que nuestros estudiantes también reciban esa educación y esos aprendizajes que son de vital importancia para su desarrollo y para su mejora. Y esto se complementa con actividades también de libre elección que ustedes realizan, porque no todo va a ser estudiado dentro del aula, también hay actividades recreativas, deportivas, culturales. Sí, pues en nuestro establecimiento lo primero tiene jornada escolar completa, está acogida la JEC. ¿A qué hora comienzan las jornadas de la mañana? Comenzamos a las 8.30 de la mañana. 8.30 de la mañana. Sí, terminamos a las 16.05 de la tarde. En el establecimiento tenemos talleres recreativos ya, en respuesta a las horas de libre disposición que el Ministerio de la Normativa Vigente lo dice. Estos talleres recreativos están en la parte artística, deportiva, tecnológica, de ciencia, donde tenemos participación con los distintos establecimientos que están en la comuna de Vilcún. También somos partícipes de actividades con escuelas de la Fundación. Ya hemos ido a actividades deportivas con la Escuela Santa Teresita de Codingo. De Codingo, claro. Y vamos a actividades de Palín también con San Martín de Porres. Ya hemos tenido grandes logros. Generalmente volvemos con el primero o el segundo lugar. Ya estamos implementando un programa de la Mochila de Darwin, que fuimos el único establecimiento de la comuna de Vilcún que fue beneficiado con esto. Así es. Cuéntenos un poquito de eso porque estuvimos, me acuerdo, una vez reporteando esa actividad que fue muy interesante, además con autoridades que le fueron a visitar al establecimiento. Bueno, contarles que nosotros tenemos un vínculo con la aposta, redes de apoyo. Y a partir de esa red de apoyo nació la idea de fomentar en nuestros alumnos lo que es la ciencia, la investigación, a través de esta Mochila de Darwin, que fuimos favorecidos los únicos de Fundación Magisterio de la Araucanía porque era un proyecto municipal. Y la alcaldesa y la encargada del área de salud me invitó a participar y salimos favorecidos. Bueno, esto nos permitirá a nosotros, ¿no es cierto?, mejorar los resultados en el área de la asignatura de ciencia. Y para que los niños también conozcan lo que es, porque es un laboratorio móvil, donde consiste en elementos que funcionan para la asignatura de ciencia. Ok. Hay un buen proyecto entonces que ustedes están desarrollando. La convivencia escolar, ¿cómo está? ¿Es más fácil, es más llevadera con los niños del sector rural o no? Bueno, hacer una comparación entre el sector rural y el sector urbano es complicado porque hay factores externos que influyen en el contexto. ¿Pero cómo se lleva ahí ese grupo? Nosotros desde el 2012, desde que la ley lo establece, la ley de violencia escolar, contamos con un encargado de convivencia escolar en el establecimiento que soy yo, ¿ya? Yo trabajo con un equipo, con un psicólogo y también con los profesores de aula, ¿ya? Enfatizando siempre la responsabilidad del docente, que él es el responsable directo y el que mantiene el clima en el aula y el clima escolar. ¿Ya? Nosotros, los estudiantes son estudiantes que son tranquilos, respetuosos, pero sí hay actividades que son transversales aquí en Quintrilpe, que son transversales en Padre de las Casas y que los niños hacen, ¿ya? Están las redes sociales, ¿ya? De repente hay mal uso de redes sociales, de repente el tema de la seguridad, del bullying, ¿ya? También estamos en la escuela con algunos inconvenientes, pero son inconvenientes mínimos que ya han disminuido en el tiempo y que nosotros en nuestro plan de gestión de la convivencia escolar y en nuestro reglamento interno de convivencia escolar le damos respuesta, ¿ya? Le damos respuesta a esta temática donde le planteamos a los estudiantes siempre una sanción formativa, ya no punitiva. ¿Cómo está el apoyo tecnológico ahí en el establecimiento? ¿Tienen internet, digamos, con buena señal? ¿La televisión, los medios de comunicación están presentes? Sí, tenemos una sala, ¿no es cierto?, donde funciona todo lo que es el área tecnológica. No, no tenemos problema. Igual tenemos el apoyo de los computadores que se han publicado a los niños de séptimo año. Así que eso nos favorece también y diariamente los niños asisten a la sala a trabajar en lo que es computación. Ok. Bueno, Guillermo, vamos a invitar también al profesor de asesor cultural que tienen ustedes, así que quiero preguntarte si dentro de lo que tenías para contarnos, se te escapa, se te queda algo para despedir también tu participación. Don Guillermo Andrés Bravo. Sí, pues bueno, hay varios temas que son relevantes dentro de un establecimiento educacional, pero creo que lo que falta mencionar y que es importante es el tema del plan de mejoramiento. Ya. Del plan de mejoramiento de nuestro establecimiento, nuestro establecimiento se acoge ya y tiene el convenio de igualdad de oportunidades que es de la LAICEP. Ya. Ya, en este ciclo es un ciclo de cuatro años donde vamos a nuestro segundo año y hemos establecido metas, metas en todas las dimensiones, en la área de gestión pedagógica, liderazgo, convivencia escolar y gestión de recursos, pero nosotros focalizamos el trabajo en la parte de gestión pedagógica, ya en la implementación del currículum, donde estamos trabajando colaborativamente con todos los docentes y el equipo PIE, ya para que haya un trabajo sistematizado, un trabajo ordenado, en donde nosotros nos aseguremos que lo que están aprendiendo los niños y que el currículum que los niños están, que se está implementando en aula, sea acorde a lo que dice la ley y a la normativa del Ministerio de Educación, ya. Y este trabajo se realiza a los días jueves, donde se juntan todos los profesores de asignatura, todos los profesores del programa de integración escolar y los especialistas, los profesionales de apoyo, y vamos trabajando y preparando nuestras planificaciones y nuestras actividades diarias que hacemos con los docentes. Entonces, eso nos va a permitir apoyar el trabajo de los profesores, ya, darle un apoyo coherente y las actividades que sean pertinentes para que esos niños y esos estudiantes aprendan de manera significativa, ya, y en donde todos los vemos beneficiados, si somos todos partícipes de este proceso, tenemos que generar espacios para el aprendizaje de profesores, y ya, y después de generar espacios para el aprendizaje de profesores, apoyamos el trabajo de este docente y la práctica pedagógica que el docente tiene con los estudiantes. Y desde ahí pretendemos mejorar los resultados educativos, por supuesto, a corto, mediano y largo plazo, que algún día la Escuela San Miguel de Quinchilpe se posicione de una buena manera a nivel comunal y a nivel de la institución. Muy bien, pues Guillermo Andrés Bravo Villa, jefe de UTP, excelente el trabajo en equipo, así que felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y le mando un saludo a todos los profesores de la Fundación del Magisterio de la Ucaniña, sobre todo a mi papá, que es un profesor jubilado y que trabajó por 40 años de la institución. ¿Cómo se llama? Y yo creo que él me está mirando porque mira este programa todos los días. Ah, bien. Saludos entonces. Muchísimas gracias. Muy bien. Y nosotros seguimos inmediatamente aquí en Perfiles con otro invitado. Perfiles. Y saludamos inmediatamente en la continuidad de nuestro programa Perfiles a don Patricio Quilempán Toro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mari, mari. Mari, mari. Profesor intercultural. Correcto. Cuéntenos, don Patricio, ¿qué hace usted en la Escuela San Miguel de Quintrilpe con sus alumnos y con sus colegas profesores? Bueno, yo estudié la carrera Pedagogía Básica Intercultural Bilingüe en la Universidad Católica. Soy una de las primeras promociones que salimos de esa universidad. ¿En qué año? En el año 1996. Ya. Empezamos en el 92 y terminamos. Y gracias también a don Patricio Alguien que nos dio beca y nosotros estudiamos todos con beca gratis, gracias a Dios. Ah, don Patricio. Nos pagamos un peso, sí. El presidente que recién acaba de despedirse de nosotros de este mundo. Justamente. Oiga, y le preguntaba yo sobre la labor que desarrolla con este título que tiene usted. ¿Cuál es la labor que hace con sus alumnos? Bueno, a mí me dan, digamos, todo lo que son las asignaturas de lengua indígena. Ya. Ya. En este caso tenemos talleres en kinder, que es kinder, pre-kinder y kinder. Después en primero, en segundo, tercero y cuarto. Tenemos, son asignaturas, digamos, que van evaluadas de primero a cuarto, va, digamos, con nota, con número. Ya. Y quinto y sexto, y séptimo y octavo son talleres. Don Patricio, ¿y con los más chiquititos, hasta qué edad ustedes trabajan solamente hablando? Porque pre-kinder primero todavía la escritura no se aplica, ¿verdad? No, justamente. Solamente hacemos, digamos, hablamos con ellos. Enseñamos el saludo, ubicación espacial, el nombre de los animales que existen en la casa, nombre de ellos, los niños de hombre-mujer, los abuelos, se nombran la familia Mapuche. Los animales que existen, las aves que existen, los números, las vocales se las vamos nombrando, que son seis. De esa forma vamos trabajando con cantos. Claro, porque ustedes tienen una diferencia. Nosotros tenemos cinco vocales en español y en Mapuche seis. Tenemos seis, son las cinco que le conseguimos al español. Ya, A, E, I, O, U. Y una U, o secta vocal, que se llama una U con dos puntitos. ¿Y en qué palabra se utiliza esa secta vocal? Por ejemplo, NUR. Ya. UL. ¿Qué significa? ÑUM. ÑUM es pájaro. Ya. UL, canto, por canción en Mapuche. NUR, zorro. Y generalmente acá dicen NUR. Claro. Entonces, NUR. Ya, se pronuncia de distinta manera. Justamente. Señora Cecilia, y a propósito de esta labor que realiza don Patricio Quelen Pantoro, que es el profesor intercultural, ¿cómo es la vinculación con los apoderados? Y me imagino que, como usted nos contaba, ya es casi el 100% de niños Mapuche. Bueno, contarles que para nosotros es una fortaleza tener a don Patricio Quelen Pantoro como profesor intercultural. Él trabaja en una dupla con un asesor, un asesor. Ya. Él ve la parte que es de escritura y, como decía él, también se refuerza más lo que es la parte de oralidad, donde el niño, ¿no es cierto?, habla, porque, como ustedes bien saben, se ha perdido esa costumbre en los hogares. Así es. Nosotros tenemos un acercamiento con los apoderados a través de reuniones y de estos encuentros, ¿no es cierto?, intercultural, como usted mencionaba, el huetripanto, que es una fiesta para nosotros importante, que debemos destacar en nuestro establecimiento por ser intercultural. Es el sello que tenemos, aparte de los valores que tiene Fundación Magisterio, es pertenecer a un origen Mapuche. ¿Qué otras actividades desarrollan ustedes de origen Mapuche, además del huetripanto? ¿Hay algunas oraciones o algunas otras actividades que desarrollan? Sí, desde hace un tiempo nosotros estábamos haciendo la oración, lo hacíamos a inicio, invitamos a una persona en la comunidad, en este caso podría ser una machi o un lonco, para que comentara un poquito, ¿no es cierto?, lo que es el vínculo que hay en la escuela con la parte Mapuche, a través de la historia de ellos, cómo ha ido permaneciendo o también cómo se ha ido perdiendo. Yo creo que más que nada perdiendo y a través del profesor y del asesor, ha vuelto, ¿no es cierto?, a tomar más relevancia lo que es la interculturalidad en nuestra escuela. Estamos conversando y conociendo la Escuela San Miguel de Quintrilpe y don Patricio Quilempán Toro, que es el profesor intercultural. Nos gustaría que nos contara sobre estas fiestas tradicionales que tienen ustedes, el huetripanto, cómo lo celebran ustedes, cómo lo hacen. Primero se invita, se busca a las personas que generalmente están apoyando de la comunidad, se hace una reunión con ellos y después se planifica el día, se coloca la fecha, qué día se va a hacer, a qué hora se va a empezar y se invitan a las autoridades tradicionales, que son los loncos. Y ahora tenemos, hay dos más y yo creo que este año igual los vamos a integrar porque son nuevos en la comunidad ellos. Así es que, pero generalmente trabajamos con los loncos. Y en las fiestas mismas, el día del evento, de la celebración del huetripanto, ¿qué se realiza? Primero se hace un yeyipun, que es una oración que se hace, digamos, lo hacen los loncos en apoyo de nosotros igual y digamos todos los niños y niñas y los profesores en conjunto. Corríjame don Patricio, cuando ustedes comienzan esa oración, ¿la hacen mirando la salida del sol? Sí, todo, porque nuestra creencia está que hacia el puel mapu, que se le llama. Entonces se dice que nosotros venimos de allá, está por eso cuando nos sepultan igual, no dejan los pies hacia allá y la cabeza hacia el mar. Y la forma así como para que nosotros dormamos bien igual, tiene que ser nuestra cabeza hacia el puel mapu o puede ser hacia el guillimapu, que es el sur. Para el norte no, porque el norte trae malos, digamos, malas vidas. Malas vidas, ya. Y para el afquén tampoco, porque se supone que estaríamos con la cabeza así como el muerto. Don Patricio, y además del huetripanto, ¿qué otras actividades usted trabaja con los niños? Nosotros bailamos el choi quipurrún. ¿Ya? Ya, se baila el choi quipurrún, se hace el, algunas canciones. Entonces, generalmente participamos de esa forma haciendo el choi quipurrún. ¿Los EPU? ¿Son los cuentos mapuches? Sí, cuentos. Eso generalmente lo hacemos nosotros en el aula con los niños. También a veces hemos invitado a alguna lamiena que participe y formamos a todos los niños y el colegio en conjunto, mirando hacia el puel mapu. ¿Ya? Y ahí la lamien, digamos, da su cuenta, su EPU. Ah, bien. Señora María Cecilia, nos queda muy poquito tiempo. Aprovechemos un par de temas. ¿Excelencia pedagógica? Ustedes la tienen en su establecimiento, me comentaba. A partir del año 2009 nosotros contamos con excelencia pedagógica. ¿Qué significa eso para ustedes? Es un gran logro y también que lleguen más estudiantes a nuestro establecimiento. ¿Ha aumentado la matrícula? Si bien es cierto, antes habían 170, bueno, por el hecho de que ya no es campo y los papás llevan a sus estudiantes a la ciudad. Claro. Pero nosotros tenemos solamente niños del sector. No salimos a buscar a otro lado. Contamos con un alto número de matrícula. Y eso yo creo que es por lo que nosotros tenemos como escuela, como logro a través del CINCE. Nosotros, lo comentaba el jefe técnico, hemos ido progresando. Yo digo, harto. Yo llegué a la escuela y había 190 y ya estamos sobre la media. Este año estuvimos 260 en lectura de segundo básico. Y eso para nosotros... Hablando de los resultados del CINCE. Es un gran logro que nosotros, la lectura se ha fomentado a través también de una biblioteca de habla que creamos nosotros, que no estamos adjudicados a lo que es CRAP, pero nosotros como escuela implementamos una biblioteca de habla. Un doble labor ahí porque el tema, digamos, cultural, que es fuerte el Mapuche, con todo lo que significa el español y toda la materia que hay que entregar diariamente. Muy bien, pues felicidades. Don Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Me gustaría que se despidiera en Mapudungún. Gracias. Muchas gracias. Y señora Cecilia, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por conocer este establecimiento. Saludos a todos sus profesores, alumnos y, por supuesto, en cualquier momento estaremos compartiendo con ustedes. Bueno, yo para despedirme un saludo también a todos los profesores de Fundación Magisterio de la Araucanía. Agradecerle nuevamente a Fundación, a usted por permitirnos difundir nuestra historia, ¿no es cierto?, y lo que hacemos en nuestro establecimiento. Un saludo para todos los colegas de la Escuela San Miguel por la colaboración que ellos nos prestan porque yo tengo un cargo de educadora, de directora, pero es un equipo que trabaja. Y sin ellos no podríamos tener los resultados que tenemos hoy día. Un cariñoso saludo entonces para cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa rural San Miguel de Quintilpe, perteneciente a la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Nos despedimos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos cordialmente para que a través de nuestra página www.fmda.cl conozcan también este programa y por supuesto estemos interactuando con ustedes. Muchas gracias y nuevamente nos juntamos en una próxima edición de este espacio, Perfiles. Gracias, hasta pronto. Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles Perfiles Forальное ¡Gracias!